Tengo la cabeza rota Tengo la cabeza rota Que me la rompió un costero Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Que me la rompió un costero Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Para que me mueve Y en el pozo María Luisa Y en el pozo María Luisa Murieron muchos mineros Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo Mirai, mirai Marusina Mirai como vengo yo Una más Mañana son los entierros Mañana son los entierros De esos pobres compañeros Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai como vengo yo De esos pobres compañeros Mirai, mirai Marusina Mirai, mirai Mirai como vengo yo Mirai, mirai Mirai, mirai como vengo yo ¡Bravo! Bueno, ahora quedados aquí Que hacemos el poronpon Pero ya bajamos Ya que estés aquí Que esto lo sabéis todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa gente queda por ahí sentada! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Venga hombre, el poronponpero! ¡Jodidos! A ver Neto, tira para acá ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Y yo tengo a mi dolores, que la flama es perfumada, dolores, dolores, florita, lola Poropopo, 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 poropopo Y el cateto de tu hermano y que no me venga con leche Yo soy gitano y tengo sangre de reyes Que pa, que pa, que pa de allá estoy gitano, que yo tengo sangre de reyes en la palma de la mano Poropopopo, poropopo, 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 poropopo ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en su masa? ¿Y de qué? ¡Y de qué! 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 ¡Y de ¡Olé!